¿Qué onda amigos de NoTips de fútbol? Espero que se encuentren súper, súper bien. El día de hoy les traigo una biografía más y la verdad es que voy a hablar de una crack de cracks. Al estar leyendo toda la trayectoria de esta jugadora la verdad es que quedaba impresionada de todo lo que ha logrado. Actualmente es compañera de nuestra querida Charlene Corral. Una de las mejores jugadoras de la Liga de España y sin duda alguna una de las mexicanas que más han destacado en el fútbol femenil. Estoy hablando nada más y nada menos que de Kenti Robles. Kenti Robles Salas nació en Ciudad de México el 15 de febrero de 1991. Juega como defensa y actualmente milita en el Atlético de Madrid de la Liga Española. Kenti comenzó a jugar en España a la edad de 14 años en la cantera del español. Hasta que en 2009 se le dio la oportunidad de jugar en el primer equipo del español. En donde en esa misma temporada ganó la Copa de la Reina. Y después de haber jugado la Copa Mundial de 2011 se fue a jugar con Barcelona. Apenas llegando a Barcelona ganó la Copa Cataluña contra su anterior equipo el español. Y al final de la temporada logró el título de la Liga con el Barcelona. Y en la temporada 2012 y 2013 el club logró la hazaña del triplete. Consiguiendo la Copa Cataluña, la Liga y la Copa de la Reina. Y en ese mismo año, además de todo lo que ya había ganado, Kenti Robles debutó en la Champions League. En el partido de vuelta de los 16 agos contra el Arsenal. Se convirtió en la primera jugadora no española en jugar este torneo. Obviamente con el Barcelona. Y en 2013 y 2014 el equipo blaugrana volvió a coronarse como campeón de la Copa de la Reina y la Liga. Para la siguiente temporada, es decir, 2014 y 2015 regresó al español. En donde solamente jugó una temporada. Ya que en la temporada 2015-2016 fichó con el Atlético de Madrid. En donde ese año fue elegida para el once ideal de la CONCACAF. Y en ese año el equipo colchonero logró coronarse campeón en la Copa de la Reina. Título que sería el primero en la historia del club. Aparte de quedar en tercer lugar de la Liga. En la temporada 2016-2017 comenzó lesionada. Lo que hizo que se perdiera de los primeros partidos. Pero ya que se recuperó, tuvo la titularidad. Y hizo que su equipo quedara campeón por primera vez de la Liga. Al terminar la temporada fue elegida en el once ideal del campeonato. Y jugadora cinco estrellas del Atleti. En la temporada 2017 y 2018 volvió a destacar Kenty. E hizo que su equipo volviera a quedar campeón de la Liga. El diario deportivo Marca la eligió como la mejor jugadora iberoamericana de la Liga. Y bueno amigos, después de haberles contado todo lo que ha hecho en España. En total Kenty cuenta con seis ligas y con cuatro copas de la reina. Con lo cual se convirtió en la jugadora con más títulos en España. Y chequense este dato amigos, superó a Hugo Sánchez. Y ahora vamos a hablar un poquito de selección. Kenty pudo decidir si quería jugar con la selección de España o con la selección de México. Y optó por la segunda debido a que se siente mexicana. Kenty Robles debutó en 2010 con la selección sub-20. En el mundial sub-20 disputado en Alemania. Y chequense esto, con la selección mayor debutó ese mismo año. Posteriormente jugó cinco encuentros en la Copa Oro. En el que las mexicanas quedaron en segundo lugar y lograron plaza para el mundial. Participó en el mundial de 2011 con tan solo 18 años. En el 2014 participó en el premundial de la CONCACAF. Donde las mexicanas lograron el tercer lugar y lograron el pase al mundial de Canadá 2015. Disputó dicho mundial en el cual jugó todos los minutos de los tres partidos que tuvo nuestra selección. Tiempo después nuestra querida Kenty participó en los Panamericanos de Toronto. En los que disputó los cinco partidos y lograron bronce. No volvió a selección hasta el 10 de junio de 2017. En donde marcó su primer gol en un juego amistoso contra Venezuela. Y hace muy poco participó en los Juegos Panamericanos. Siendo exacto, en el mes de julio. Y amigos, hasta aquí la biografía de Kenty Robles. La verdad es que cada que hablaba de ella y de todo lo que había hecho, me sorprendía demasiado. No cabe duda que tenemos demasiado talento en México. Y de verdad deseo que esta crack la siga rompiendo en la liga española como lo ha hecho. Pero ahora de la mano de Charlin Corral. Espero que les haya gustado muchísimo este video y hayan conocido muchísimo más a esta crack. No olviden dejar su poderoso like y suscribirse al canal. También dejar en los comentarios que otra biografía les gustaría ver por aquí. Cuídense mucho, les mando un beso enorme. Bye, bye.